¡Suscríbete al canal! 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 Barras reales, las cuales te matan reales, no me podés sacar a mí, así que dale, vos inténtale. Lobo, lobo, vos sos un lobo, pa, eso es verdad, Maturín sí que hace rap, Argentina selección nacional. Vengo del país que vino a salir, campeón mundial, me di dos metros, te di un cabezazo en dos leves, te fuiste pa' atrás. Yo te lo juro, Maturín ahora se hace colombiano, vengo a leer el futuro. Me meto a la disco y puedo romperte el culo, porque estamos dentro de Colombia, cansa en perreadura. No puede ser, no puede ser, improviso siempre a placer, cada que lo suelto en serio que este hijo de puta va a perder. Quería comer de la sangre, eso no puede ser, Drácula hijo de la verga y te vas a ir sin comer. Tengo tantas entonaciones, cada que lo suelto dentro de estos patrones. ¿Cómo quiero poner en serio que este se la come? ¿Qué tantas chingaderas decías de tus variaciones? Suena distinto, cada que lo pongo pinto, te juro que puedo improvisar, yo soy un maldito. Lo siento hijo de puta, te salió muy mal chico, de Argentina de flow, tú eres el más flojito. ¿Cómo lo sabe y te gusta? ¿En serio que este bastardo se frustra? Que le pegué en el pecho a este hijo de puta. Hoy parece que rezas por tu culpa, por tu culpa. ¡Ay! Tres en el pecho. Que no lo sabes, de hecho. Hoy la bestia está al acecho. Soy un sheriff, soy una estrella por lo que traigo en el pecho. Última. Última. Última, tú vas aquí. Cama que los improviso, en serio. Ahora yo te enseño a fluir. Este ya no puede resistir. Mi vida está en la muerte. Tu muerte ya es vivir. ¡Sí! Oiga, tremendos minutos. Pero aquí no termina esta vuelta. No vamos a poner una mano en el aire. Las dos. Las dos manos en el aire. Las dos manos en el aire. ¡Fuéltalo, JP! Se viene el lobo contra Mecha. Aquí la cosa está bien hecha. Así. Se ve hermoso esto, banda. Shake, 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 shake. Yo como Mecha. Se lo damos en un 3, 2, 1. Lobo. Empiezo yo. Este no sabe ni qué onda. No soy grande como Gronda. Te vine a matar en la ronda. De tu almecha en la caja. Ese es un paquete bomba. Esta es la esencia. Yo tengo más presencia. Te incomoda mi delincuencia. No eres un tiro en esencia. Mejor atrae a tu padre que me da más competencia. Lo topo. Sí, topo. Parece un regaño de tu padre, mi loco. Te entra por un oído y te sale por el otro. Son vergazos. Ya le pongo en serio que este es un pelvazo. Eso ni me hace caso. Eso solo es un payaso. ¿Lo entendiste? Lo siento, este cabrón te enviste. Yo le gané a Papo con rimas. O sea, que si me voy a Argentina, seguro gano la liga. Última. ¿Qué me decías? Lo que te dijo era una hipocresía. ¿Qué no lo sabías? El campeón de tu liga es la mascota de la mía. Que mi hermano Faga no dice nada, se diga. Y que dice este tipo que mi padre acá no venía. Yo a tu padre también lo desafiaría. Pero no puede venir porque tenía otra gira. ¡Ay! Es magoel asesino. Y por tener un laburo saben que no vino. Me entra por la oreja este, dice el profesor. Yo te rompo la oreja. Podés decirme expansor, hijo de puta. Que me hable de mi padre. ¿Saben qué pasa? Que yo soy freestyler. Yo a la competencia puedo traer a mi padre. Y si te digo lo mismo, ¡no podés traer a nadie! ¡No podés traer a nadie! Sabe bien que este team no puede ganarme. El cuarto de su liga es el noveno de la mía. Si no te le haces el choro, seguro que descendías. La técnica del lobo es clara. Entra todo fanchero dentro de la jornada. ¿Cómo? Cualquiera contra el que compita, fija, le gana. Porque si no lo votan, nos le caga trompada. Última. ¿Qué Pennywise, idiota? ¿Me hablas de Pennywise, barbota? En tu liga son globos, idiotas. Si le pones un hilo, seguro todo flota. ¡Ciepoo! ¡Qué batalla, papá! Batallón de cuartos de final. Mis respetos para estos dos maestros, por favor. Ahí está, me echa ya mi derecha hasta lobo a la izquierda. Pero solo puede pasar uno. Ustedes saben, banda, qué es lo que hay que hacer. Todo el mundo de estos cinco. Se la lleva, ¡Mircha! 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 Gracias por ver el video.